gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo señores houston le va a ser un boycott a lo que son los new york yankees y va a preparar un arsenal señores para la próxima temporada que viene aunque hemos visto que josé altuve probablemente se ha rumorado que va a caer con boston red sox pero los new york yankees se van a armar señores con pelotero del calibre de severino de luis severino y también de aroldis chamán y se está hablando también de este oscar hernández señores increíble lo que harán las movidas que harán los astros de houston señores y luis severino es uno de los jugadores que se marcha a la agencia libre por parte de los new york yankee el dominicano no tuvo su mejor versión en esta última temporada con marco marca de 4 y 8 y una efectividad de 6.65 en apenas 89 y una entrada de labor señores por el pitcher luis severino tras esto se ha revelado que hay hasta 8 equipo interesado con el pitcher abridor oficialmente no se ha mencionado el nombre de toda la franquicia pero una de ellas de las más importantes es los tuyos de los ángeles y los astros de houston por su parte del reporte de bernard colin señores se está rumorando fuertemente que le va a hacer un boicot luis severino y va a caer rotundamente a lo que son los astros de houston señores y el misil cubano cubano aroldis chamán señores aunque no ha tenido tanta propuesta después de ganar la serie mundial con texas y pasar señores de kansas city a texas y quedar por todo lo harto con este equipo ganador se está diciendo que el misil cubano va a caer perfectamente con lo que es señores los astros de houston hay una alta probabilidad de que el misil llegue a lo que es el astro de houston para contrarrestar a los nulos del bronze también en gt oscar en el de señores es de alta prioridad que este caballo caiga con un equipo ganador ya que pasó de toronto después fue los marineros de seattle y puede ser que caiga los astros de houston señores de óscar hernández hay una alta probabilidad y se está rumorando fuertemente de que va a ser el ralph y de los astros de houston señores se está diciendo fuerte que houston se va a acoplar en lo que es la próxima temporada para seguir participando lo que son los playoff dígame ustedes que ustedes piensan de estas entradas pero antes de suscríbete comparte comenta de like para seguir creciendo verdad